Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Señores, los opositores verdaderos están molestos, están indignados, viendo que en Cuba no sucede nada, viendo que existe una cumbre por dos días y el pueblo fue incapaz de salir y hablar y pedir libertad para los presos políticos, libertad para Cuba. ¿De qué tanto se quejan si no son capaces de salir a las calles? Escuchemos. Todo lo que está pasando en las redes. Estoy a minutos de irme para el trabajo. Y ustedes saben por qué tienen que decirnos un besote, minero lindo, Damián, un besote, mi vida. Usted sabe por qué tienen que decirnos nosotros los cubanos que somos carneros. Porque desgraciadamente somos unos carneros. Hoy es la cumbre del G77 en La Habana. En la cumbre donde van a haber políticos, donde van a haber periodistas, donde van a haber presidentes. Donde la Habana completa están vinadas de periodistas. Y no veo ni un solo cubano, ni un solo cubano bando bateo. No, todavía no he visto tan siquiera a nadie con un cartel. No he visto que ya nadie haya salido a nada. Pero sí veo en las redes, sí veo en las redes, cómo se quejan. Cómo se quejan, cómo piden, cómo suben fotos. ¿Para qué? Para que nosotros que estamos aquí sigamos manteniéndolos. Para que el cubano que esté en el exilio siga mandando. Ahí tienen una cumbre, ahí está la cumbre, la prensa. Y no hay un cubano que salga a quejarse. Todavía no he visto uno. Y en Cuba casi son las tres de la tarde. O son las tres de la tarde. Ha pasado todo un día y no ha habido un solo cubano que haya protestado. Por eso es que tienen que decirnos que somos carneros. Ustedes vieron hace unos días atrás y todavía todo lo que está pasando con los cubanos en Rusia. Ustedes llegaron a ver a los padres de los muchachitos que estaban en Rusia. Salen a quejarse a las redes. ¿Por qué no van para allí para donde está Díaz Canel con toda la pila de presidente ese y con toda la prensa? Y van a exponer lo que está pasando sus hijos en Rusia. Estoy hablando de los padres, de la mamá y del papá y del otro que salió a denunciar el caso de los dos muchachitos. Por hablar de esto nada más. A denunciar el caso de los dos jovencitos en Rusia. ¿Por qué se quiere resolver las redes? ¿Por qué esos padres de esos cubanos que están en Rusia, de esos dos muchachitos que están allí, que pudieron ser mi hijo porque son prácticamente casi de la misma edad, ¿Por qué no están allí donde está Díaz Canel? ¿Dónde tienen que venir a quejarse en las redes y a subir un video? Por favor, denuncien, por favor, algo para que devuelvan a mi hijo para atrás, para Cuba. No se quejen en las redes. Vayan allí a dar el berro. Pónganle el dedo a Díaz Canel. Está la prensa hoy, 15 y mañana 16. Mañana 16. Va a estar la prensa cubriendo todo por la cumbre en Cuba. ¿Dónde están? Eso es para no decir dónde están los padres de los muertos de los tercera toga. Eso es para no decir dónde están todas esas personas que postean niños, que hace falta sonda, que hace falta esto, que hace falta los familiares. Que se están quejando. Que hace falta medicamento, que hace falta medicina, que hace falta sonda, que hace falta esto, que hace falta aquello. Aprovechen ahora que hay periodistas y no le pueden hacer nada. No le pueden hacer nada porque como es la cumbre en La Habana, donde están todos esos ministros y todos esos presidentes, ¿ustedes se imaginan que una pila de gente de los barrios hoy salga a dar el berro? ¿Qué le van a hacer? No le pueden hacer nada porque sería un escándalo triple de represión ante los ojos mundial, a nivel mundial. Seguimos posteando en las redes a pedir ayuda. ¿Qué ayuda, qué ayuda ni qué ayuda? ¿Qué ayuda ni qué ayuda? Para el chisme, para el brete, para que me hace falta esto, me hace falta lo otro, para eso sí. ¿Por qué no aprovechan hoy? ¿Por qué no aprovechan hoy que está toda la prensa en La Habana? ¿Por qué no salen a dar bateo? Salgan a dar bateo para que salgan por todo el mundo, por todos los canales del mundo, a nivel internacional. De verdad que yo no entiendo. De verdad que yo no entiendo. Entonces hay gente que se pone brava porque tú dices, no, que somos unos carneros. Y entonces, tú sabes, esa sensibilidad de que no, no somos carneros. Si ustedes son los primeros que no se respetan, no se respetan. Vayan para allí, pero no, es el chisme, es el brete, es el jala-jala, es el dime que te diré, es el que me hace falta esto, a fulanito le hace falta el otro. No. Después la gente me dice, ay, tú no estás casi haciendo live, tú no estás, no, no, no me da la gana, no me da la gana. Ni estoy para el chisme, ni estoy para el brete, no estoy para nada del dime que te diré. No estoy para nada de eso. Les voy a pedir ahora que estoy en este live, por favor, no me etiqueten, no me etiqueten más, no me etiqueten más. Etiquétenme solamente en cosas importantes. Una vez, etiqueten para chisme, no me etiqueten para que fulanito dijo esto, ni fulanito dijo lo otro. A mí esas cosas no me sirven. Yo quisiera saber cuándo ustedes han visto esta expresa política, esta mujer, en un chisme y en un brete, o en una puya, o en un dime que te diré. No, ustedes saben por qué no, porque yo me respeto. Y como me voy a respetar, no me da la gana, pero tampoco me da la gana que me etiqueten. Estoy bien molesta con todo lo que está pasando, bien molesta. Y no sé de qué manera voy a pedir que no me etiqueten más. Etiquétenme solamente en cosas importantes. Veo a la gente más pendiente al caso del Nier que a lo que está pasando en Cuba. Veo a la gente más pendiente, voy a aclarar. A los cubanos que están dentro, los veo más pendientes de lo que está pasando hoy con el Nier aquí afuera que lo que está pasando en Cuba. Entonces, ¿de qué me van a hablar a mí? ¿De qué me van a hablar a mí? ¿Dónde están todos los familiares? No solamente de los presos políticos, porque sabemos que los familiares de los presos políticos, los que son visibles, los que todos ustedes que están aquí, como yo, conocemos y sabemos, van a estar reprimidos y van a estar sitiados. pero ¿y dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los familiares de todos los muertos estos que han habido hace años, tras año, tras año? ¿Dónde están los familiares de los niños que están en el servicio militar? Que tú los ves dando bateos en las redes, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Quiero que me digan dónde están. ¿Dónde están la mamá y el papá y todo el séquito de los familiares, de los muchachos que están en Rusia, de los dos jovencitos que salieron a la noticia? ¿Dónde es que están? Salieron a denunciar en las redes, pero no es en las redes. Vayan allí a ponerle el dedo a Díaz Canelo y que es la cumbre. Hoy es la cumbre y está la prensa. Atráquense de pan y no otra cosa. Aterricen, caballeros. Aterricen. Aterricen. El cubano que está adentro, el cubano que es esto. Vayan allí. Ahí está la cumbre y va a estar por dos días. No te van a quitar el internet. No te van a quitar el agua. No te van a quitar la corriente. Pero si te botas para la calle y te has bateo allí donde está la prensa, a lo mejor te van a caer a golpe. Es posible que te caigan a golpe, pero ahí están todas las cámaras con todos los presidentes y todos los ministros. ¿Entiendes? Van a seguir a darle a conocer al mundo que no es como dicen ellos que los que salieron el 11 de julio fueron delincuentes. No, 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 no. El mundo va a seguir viendo y más en una cumbre un día como hoy de que Cuba no se puede quitar de los países que patrocinan el terrorismo. Entonces. Por eso estoy que no coméis. Me estoy dedicando nada más que a mi trabajo.